Ayer fue celebrado Latin American Music World 2021 en Florida, el más cinco nominaciones se ganó, cinco premios se llevó el Bad Bunny, brilló por su ausencia porque no fue, Bad Bunny no fue señores, ni virtual ni presencial, no ha dicho nada sobre sus premios que ha ganado. Pero hay que señalar, tú sabes que él tiene un concierto virtual en estos días y colapsó la plataforma. No, colapsó la plataforma, la cantidad de gente comprando las tarjetas. Con Dakity, Dakity fue la canción más, o sea cinco nominaciones se llevó el Bad Bunny. Segunda más nominada, que más ganaron nada fue Karol G con su canción con Mickey Minaj. Tusa, Tusa. Tusa, Tusa. También después fue Camilo que recibió premio álbum favorito con su canción por primera vez, se la dedicó a su esposa Evaluna, se la dedicó a su esposa Evaluna y dice que está feliz, este álbum lo hizo inspirado a su esposa Evaluna, qué lindo, qué belleza. Camilo es hermoso. Premio leyenda, se lo llevó José Luis. Se lo llevó el Puma. Premio leyenda. ¿Te gusta Camilo a ti? No, 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 me gusta la pareja incluso que hacen él y Evaluna. Ah, bueno. Es que me gusta él, pero me parece que es muy bonito porque incluso las canciones que él ha sacado nuevas. Ah, ellos son muy románticos. Sí, 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 ellos son muy lindos y están viviendo su amor de juventud, hay que dejarlos. Uno no estuvo ahí. Y es bonito también que la gente, que ellos compartan, como ese sentimiento tan bonito, las últimas canciones que él ha sacado de su último álbum, que By The Way, los videos parecen grabados en la República Dominicana. Sí, en Samaná. En Samaná, todas las canciones son como para ella. Sí, yo sí, claro, yo estoy bien ahí al lado. Entonces, entonces, Premio Leyenda se lo llevó el Puma, José Luis Rodríguez, quien tuvo, quien interpretó un pupurrí dedicado a su tierra natal, Venezuela. Que José Luis Rodríguez el Puma hay que señalar lo siguiente, José Luis Rodríguez el Puma fue cantante de la orquesta de Billo Prometa en Venezuela. Y el Puma le deviene ese sobrenombre de una novela, una telenovela en la cual él trabajaba. Ajá. Y entonces, su apodo en la telenovela era el Puma. Ok. Él toma el nombre del Puma, lo explota a nivel artístico, y se le ha quedado ya como el Puma, pero José Luis Rodríguez fue cantante de la orquesta de Billo Prometa, que emigró de República Dominicana hacia Venezuela, en la era de Trujillo, y formó Lavillos Caracas. Arrojándonos luz. Una de las orquestas más emblemáticas de Suramérica. La orquesta emblemática de Suramérica. Exacto. Mira, antes de dejar de hablar de los premios, destacar que el Alfa también estuvo ahí presente en su conjunto a Pitbull, estuvieron en el show. Mira el Alfa ahí, bellísimo. Señores, el Alfa se ha vuelto internacional. Al Alfa va a todos los premios y participan, su presentación, su entrada, el Alfa canta, y así critican al Alfa, que el Alfa no se va a estado internacional, suelo internacional. Felicitamos, yo felicito al Alfa, porque el Alfa de verdad que ha trascendido. El único tipo que tiene claro. El único, el único dominicano de embolsero que tiene claro lo que es el negocio. Independientemente de su comportamiento, el único tipo que tiene claro el negocio es el Alfa. Claro. Ahí estaba con Pitbull anoche. Interesante, interesante. Yo realmente, yo felicito el talento dominicano, sobre todo cuando llega a ese tipo de escenarios que pueden exportar cosas positivas a mí. Yo no había escuchado una canción que tiene, por cierto, con Camila, con Camilo, el Alfa. Una bachata. Sí, una bachata. Ahora yo estoy que la... ¿Por qué? Dime por qué te fuiste. El punto es que ahora la tengo todos los días ahí puesta en mi vehículo. Apunta para los premios. Es una locura. Ya la está. ¡Gracias!